Posiblemente en esta ponencia van a escuchar cosas nuevas, cosas distintas que se está abordando desde este nuevo movimiento internacional que es la medicina integrativa. Dedicaré una parte de la exposición a explicar qué es medicina integrativa, qué bases y quiénes están detrás de este movimiento, el porqué se está desarrollando y qué respuesta buscará a los pacientes. Y en segundo lugar pondré un caso de cómo para la medicina integrativa estas enfermedades son un ejemplo claro que le enfrenta a exponer su modelo en un paciente que tiene todas las connotaciones que la medicina integrativa busca dar a sus pacientes, que es no solamente la parte física, no solamente ocuparnos de los aspectos biológicos, sino también de los aspectos mentales. Y estoy hablando no de los aspectos psicológicos únicamente, sino también de cómo los pacientes crónicos, los pacientes en este caso también de fibromialgia, o de síndrome de fatiga crónica o de otros síndromes de sensibilización central, perciben su enfermedad, cómo lo perciben y cómo viven con ella. Y en tercer lugar, los aspectos, permítame decirlo, espirituales. Los médicos nos hemos alejado enormemente de los aspectos de las personas, de considerar al ser humano como un ser global. Y, evidentemente, hemos desarrollado una tecnificación extraordinaria. Eso ha avanzado muchísimo en los diagnósticos y en las respuestas, pero al mismo tiempo nos ha alejado, nos ha deshumanizado. En las facultades de medicina, desde luego cuando yo estudié en la facultad de medicina de la Universidad Autónoma, ahí enfrente, no había ningún tipo de programa que nos acercara a los pacientes. Y creo que en estos momentos tampoco se están dando respuesta a las demandas de los pacientes que nos hacen a los médicos. Estamos hablando de enfermedades de difícil ubicación. Han pasado en los distintos grupos de trabajo de un sector al otro. Estamos hablando de enfermedades, como hemos visto, espléndidamente por el ponente anterior, con una amplia variedad de síntomas y problemas. Estamos hablando más bien de un síndrome, no de una enfermedad. Estamos hablando de pacientes que sufren la experiencia de ser poco respetados. Esto de no creo en la fibromiancia, seguramente aquellos que la padecen lo han leído más de una vez, como si se tratara de una experiencia, ¿no? El creo, ¿no? En una enfermedad que ya está totalmente especificada, clasificada y ubicada. Estamos hablando de prejuicios sobre la enfermedad, como bien se ha dicho anteriormente, pero que existen y yo creo que van a seguir existiendo durante bastante tiempo. Estamos hablando de enfermedades que en realidad nos exponen ante nuestra propia realidad. Somos incompetentes para atender el proceso y además somos muchas veces incompetentes para dar respuesta a nuestros pacientes, aunque sea parcial. Seguramente tienen la experiencia de cómo pueden ser percibidos en la puerta de urgencias cuando dicen que son fibromiálgicos, ¿verdad? Y cómo ya tienen de pronto un cliché puesto y a partir de ahí todo lo que deriva, ¿no? Para la medicina integrativa la fibromialgia, por lo tanto, es un modelo de trabajo global sobre los pacientes, porque la medicina integrativa aborda a los pacientes con un esquema de trabajo propio. Un esquema de trabajo que se trata de alejar del modelo unidireccional que nos han enseñado las facultades de medicina, que leemos en los trabajos científicos o en los congresos, y en el que los médicos, en cierto modo, nos movemos porque buscamos también la seguridad, los protocolos, pero que nos alejan de la individualidad de nuestros pacientes. Estamos hablando de nuevos procedimientos y de la utilización de nuevos recursos. ¿La medicina integrativa qué es? Es un nuevo modo de práctica médica que surge de fusionar la medicina científico-occidental, científico-tecnológica, la medicina de la evidencia, con nuevos instrumentos terapéuticos de las hasta ahora denominadas medicinas complementarias. Lo hace de una manera como indica el dibujo, es decir, no son las llamadas medicinas alternativas o complementarias las que se han acercado, las que han creado este modelo. Es la medicina occidental. Todo empieza en la década de los 90 cuando el profesor Rosenberg, de la Facultad de Medicina de Harvard, elabora dos informes consecutivos donde se señalaba que el 40% de los pacientes con enfermedades crónicas que atendían la medicina privada norteamericana, escapaban de ella y acudían a las prácticas de otros profesionales, ya sean cualificados o no, buscando qué, buscando lo que evidentemente no le daban sus médicos, buscando otro tipo de actuación. Para ese tipo, para la medicina norteamericana, evidentemente era un reto, pero era un reto económico, porque se les escapaba un grupo de pacientes que además eran capaces de pagar directamente de su bolsillo unas prácticas, unas terapias que no encontraban en sus médicos. Se empezó a arreglarse las llamadas unidades complementarias. ¿Qué pasó? Fracasaron. Fracasaron porque no había interrelación entre dos culturas distintas. Por una parte, los médicos tradicionales, llamémosle así, ortodoxos, que practicaban una medicina científico-técnica. Y frente a ellos, nunca mejor dicho, a aquellos que se dedicaban a prácticas de terapias blandas. Bueno, hacen nutrición, sí, démosle, no importa. Le digan que coman o no coman, les pongan dietas. Hacen en algunos momentos acupuntura. Bueno, sí, eso tampoco les va a venir mal. Y así, no había interrelaciones, no había ninguna interconexión. Unos pensaban que los de enfrente estaban hablando con gurús. Y los alternativos se ponían una barrera en donde denostaban a sus compañeros o a otros profesionales como consecuencia de que adoptaban el concepto del que ha sido expulsado de la ciudad. Cuando este modelo fracasa, surge posteriormente el concepto nuevo de medicina integrativa, que estará vinculado, básicamente, como luego veremos, en la Universidad de Arizona, la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona, que es la que más ha desarrollado estos proyectos. No es un modelo que añade una nueva especialidad. No son nuevos costes. No es un nuevo especialista. Es en sí misma la medicina integral que atiende los aspectos globales del individuo, de la mente, del cuerpo, del espíritu, también de sus aspectos sociales. Y, por lo tanto, es hija de la medicina científica. No es una visión nueva. A los que hacemos medicina integrativa nos gusta decir esto es nuevo, porque tiene la connotación de lo moderno y todo lo nuevo y lo joven parece mejor. Pero no es verdad. Es sencillamente volver a recuperar una visión que el racionalismo fracturó en su momento y que llevó a pensar que la mente o el espíritu pertenecía a la religión o la filosofía y no nos pertenecía a nosotros. Ese racionalismo dio beneficios enormes, en un momento histórico en donde el principio de autoridad o el principio metafísico predominaba y avanzó, nos permitió avanzar en el conocimiento técnico, en la fragmentación. Llegar a pensar que si lográbamos fracturarlo todo podíamos entender el todo. Pero luego hemos descubierto que la suma de las partes no es el todo. Y nos ha llevado a una superespecialización actual, excelente en muchos casos, muy tecnológica, pero que nos aleja de nuestros pacientes. Evidentemente la medicina integrativa es una medicina de familia, es una medicina del médico del pueblo, es una medicina interna, en un momento determinado. Por lo tanto, ahí están, ¿no? Y por eso pongo la figura que tienen ustedes a su izquierda, que no es otro que el señor Hipócrates. Nuestro organismo, afortunadamente, a pesar de que nos ponemos a veces enfermos, tiene la capacidad de mantenernos sanos. Son millones de años de evolución. ¿Qué hace la medicina integrativa? En vez de actuar anti, siempre digo que los médicos solemos actuar siempre anti, anti-hipertensivos, anti, ¿no? Antidolorosos, anti-inflamatorios. Lo que busca la medicina integrativa es preguntarse ¿Cómo puedo ayudar a los médicos? ¿Cómo puedo ayudar a los médicos?